Vista rápida para Cybertron 21, Transformers Masterpiece Movie Series MPM 13 Blackout Personaje que tiene el honor de ser el primer Transformer en aparecer en las películas live action Y me es grato afirmar que su figura MPM está a la altura de su importancia Sin duda es el mejor lanzamiento de esta línea a la fecha Una representación bastante precisa de su modelo CGI Complejo, pero satisfactorio de transformar Que integra todos los paneles del helicóptero sin recurrir al parts forming Como el cabo del estudio Siri lanzado por Wei Yang Robot sólido y sin problemas de control de calidad Estaca también en el tema de la posibilidad Al tener giro de cintura y articulación en sus manos En materia de accesorios incluye dos mini Gatling Guns que pueden conectarse en sus brazos Además incluye su arma de rotor La cual se desprende de las hélices del modo alterno Siendo un genial modo de integrarlo al diseño de transformación En lugar de usar el rotor de cola como su versión Studio Sims Finalmente incluye dos efectos de disparo diferentes Los cuales son compatibles con sus Gatling Guns o con el cañón desplegable de su pecho Y ya para finalizar Pasamos a revisar su muro alterno del helicóptero Paolo con licencia oficial El cual es sencillamente perfecto Sólido, limpio y sin partes visibles del modo robot Ni siquiera por debajo Inclusive en la parte trasera puedes almacenar Scorponok Y antes de despedirnos quiero mandar un enorme agradecimiento a mi amigo Raúl Gervasio Por prestarme esta figura para su revisión Esto fue Vista Rápida para ser retrocedido No olviden seguirme a nuestra página de Facebook Seguirme en nuestro blog Y de suscribirse a nuestro canal de Youtube Nos vemos ¡Adiós! ¡Adiós!